El block, es con fe Dios entra a Moisés en el palacio para usarlo en el desierto Y a José en el desierto para usarlo en un palacio Oh chacha, que sea tu voluntad y no la mía Entonces quieren que un mundial, oír mafia, los mensajeros Ellos DJ Quillip Venimos desde abajo pero vamos para arriba Gracias al almighty por guiar mi vida El alfa y lo omega, la lantera y la salita El alfa y lo omega, la lantera y la salita El alfa y lo omega, la lantera y la salita El alfa y lo omega, la lantera y la salita Yo le dije a mi familia que iba por todo Yo le dije a mi barrio que yo iba por todo Yo le dije a mi ghetto que yo iba por todo Iba por todo, iba por todo En mi casa larga vida lo he aprendido y lo he vivido Los momentos más difíciles los he reconocido El valor de mi familia, mis amigos más sinceros Saben que los quiero y les explico Necesito desapoyo y comprensión Cuando falle yo me marché y a su lado ya no esté Yo creí en esos momentos que a su lado yo pasé Si en alguno de esos momentos no pude yo le fallé Yo le dije a mi protection Yo le dije a mi protection Yo le dije a mi vagina, digreto, all night Vete a mi chido, ojo y mi bandera En mano, eso lo medito mientras me fumo una mano Aquí todo está chillin, todo está bacano Sin pedras de guardo, todo nos damos la mano Sen sen, rasta forja item, bomba billom Yo le dije a mi chido, yo le dije a mi bomba billom Yo le dije a mi chido, yo le dije a mi bomba billom ¡Suscríbete al canal! Gracias.